Aquella noche fue tu hecho una cruz fría y como un compañero tuviste unos clavos sin misericordia que tus delicadas manos abrí y arreglentamente toda tu gloria a una corona entretejida de espinas Tú no apartaste tus manos de los clavos y negaste tu cuerpo a tus seguidores Fuiste como la beca llevada al maradero Fuiste el cordero de Dios que muere por los pecadores Y es tu cuerpo desde el almohadero Como una fuente Como una fuente ¿De dónde emana la vida? Sus ojos cerrándose Y sus heridas abriéndose Bailándome, me duele Su sangre brotándole Y su vida se está apagándose Bailándome, me duele Pero en sus últimas fuerzas Grita con su mano Bailándome, me duele Y sus heridas abriéndose Y sus heridas abriéndose Bailándome, me duele Y sus heridas abriéndose Bailándome, me duele ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!